Ha llegado la última skin de Marvel de la temporada Palito Pool No sé por qué aquí afuera dice Pez Pool Tal vez se llama así en español de España de pronto He de asumir que esa es la situación Pero bueno, Palito Pool está actualmente en la tienda 1500 pavos es lo que cuesta Es típica skin, pues normalita Nada extra que se le haya agregado Me encanta la máscara saltona Es lo más extraño que tiene esto con diferencia Pero bueno, con los ojos saltones Por lo demás es obviamente un palito de pez disfrazado Deadpool, no hay mayor ciencia de lo que estamos viendo Además trae palomitas de alga Que es esta mochila con temática palito pool también Esto es un poco un chiste A las palomitas A las palomeras que han estado vendiendo en los cines Que son medias sospechosas Creo que tiene que ser por eso Porque si no, para qué ponerle palomitas a esto de la nada Siento que es un chiste directo a las palomeras De diseño sospechoso, por no decir otra cosa Así que uno podría técnicamente verlo Como que esa es la boca de palito de pez Un momento, ¿esa es la boca de palito de pez? ¿Eso es canon? No estoy seguro Porque lo que tiene es esta parte Esto no Creo que Adria está hecho de manera No específica Para que pueda aparecer la boca de palito de pez De donde salen las palomitas En fin, el punto es que Viene palomitas de alga y palito pool En este último lanzamiento de Marvel Así que amigos Hagamos el último review de combos De la temporada De Marvel Porque puede que haya algo más Y gente Vaya trayecto ha sido esta temporada Con un montón de colaboraciones Apareciendo Particularmente de Marvel Oh, esto es reactivo De una vez Voy dejando un rastro de palomitas Mientras Oh, nice Ok Es un pequeñísimo detalle Pero eso está bonito Honestamente Me gusta Vaya, no esperaba que tuviera nada que decir Inmediatamente Sin tan siquiera empezar Quiero decir Antes de Sí, empezar con la skin Es que mi pantalla Le he actualizado un par de cosas Visualmente se darán cuenta Que la iluminación está un poco cambiada Tanto de noche como de día He ajustado un poco los parámetros De cosas por ahí Pero más allá de eso Si ustedes se elevan Van a poder encontrarse Un horizonte ligeramente cambiado Hay algunas cosas Que descubrir por el mapa En general pueden observar No voy a ir en detalles a cosas Pero les invito a observar Y a explorar Lentamente Espero empezar a agregar Más cosas con el tiempo Es algo complicado Y no se puede hacer así Porque así Pero bueno Empecemos Con palito pull Este es Este La skin Es una skin Tal vez la skin más simple Que hemos tenido Vaya esta mochila Se está llevando Toda la atención A Dios mío A cada rato Está tirando palomitas Es más también Cuando sprinto Cuando sprinto Cuando salto Cuando me agacho Si me agacho rápido Algo por el estilo No Al saltar Solo cuando pego Supongo Cuando disparo Uy sería gracioso Que al disparar Sería gracioso Que al disparar Le diera por estar Este ¿Cómo se llama? Empiecen a flotar Palomitos de la mochila Sería gracioso Sería molesto Pero en el mejor De los sentidos Pero bueno Lo que hice Fue poner el set De Deadpool original El del pase de batalla Del capítulo 2 Temporada 2 Justamente a donde Vamos a ir Próximamente En remix Dígase Tiene los picos De este Deadpool Específicamente Que por cierto El Deadpool Más nuevo Volvió a la tienda Para quien le interese Ha regresado a la tienda El Deadpool De pluma y tinta Esos picos Obviamente se la van a ver Bien digo Son temática Deadpool Son medio ridículos Yo creo que honestamente Se le ven mejor A este palito A palito pool Que a Deadpool original Porque con Deadpool Eran un poco demasiado Pero aquí Como él es un poco ridículo La verdad es que lo veo Y la verdad es que Está bastante bien El papel por otro lado Creo que es un poco brillante El color rojo Que tenemos Es más basado Wow Vean ese ojo Wow 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 Un momento Quiero ver esa animación Vean el ojo Wow Por Dios Ok Como decía Como decía Este Es un rojo Un poquito Demasiado Intenso Para lo que yo pensaría Que se necesita Pero en fin Es lo que es Este Fuera de eso La estela Que le agregué Fue la típica Lasas para cremallera El go-to enorme Que tengo desde siempre Es el mos estela Neutra Pero sólida Y a la delta Le puse el El llamacornio Que también es El ala delta Del Deadpool original Esta ala delta Si que no es De pase de batalla Es de tienda Pero es del mismo Deadpool Del pase de batalla De ese momento Ok Por si acaso Así que eso es lo que hicimos De inicio Hay que decir que De buenas a primeras Escalando también sucede Espera Ya me acaba La curiosidad No al escalar No es cuando cae Ok Me parece Honestamente La mochila se ha robado El espectáculo No se si se han dado cuenta Digo Pero la mochila se ha robado El espectáculo De buenas maneras Me agrada eso Eso nos aporta Para cosas futuras También no se los voy a negar Pero bueno Vamos a mirar Esperen Vamos a quitar Lo que sea Que tengamos la música En la sala Oh no hay ninguna Milagro conmigo Vamos a mirar Combos con palito Pull Uy Con palito Pull Este Directamente Así que vamos a ver Que opciones nos ofrece De hecho vamos a poner Esto de favorito Que no tenía favorito Lo acabo de conseguir Como es un personaje Un poco más ridículo Tanto por ser un Deadpool Como por ser un palito de pez Decidirme por un lado Un poco menos serio Porque creo que es la única manera De poder ver esta skin De mochila alternativa Si quieren ser un poco más serios Podrían irse con las katanas Del Deadpool original Que son estas Y no Lastimosamente Estos no son picos Al mismo tiempo No me pregunten Por qué lo hicieron así Pero nunca fueron picos Ok Aparte de eso Tenemos la venganza De Harley Quinn Por cosas de colores Hay muchas cosas que puse Por cuestión de colores La guitarra creo que Se puede ver divertida Además que puede ser Un poco divertido Que llevar con él Obviamente eso también Si uno se quiere Pueden hacer referencias Cosas raras Divertidas del mundo De Marvel en general Este es un personaje crossover ¿Por qué no empezar A hacer crossovers aquí también? Me parece que no es mala idea Además que hablando De personajes crossover Creo que los otros dos peluchitos También pueden ir de manera interesante Por cosas de colores Uno puede ir ahí un poquito Además que si uno quiere hacer Deadpool y Wolverine Pero versiones alternativas Uno podría hacer algo como esto O usar la mochila En el banner ring Y hacer también un crossover De esa manera Se puede Vaya que se puede Hay muchas cosas que puse aquí Porque creo que pueden ser divertidos Simplemente por llevar Con el contraste Que pueden generar Ahora Fuera de eso Porque me faltó poner también A Rocket Como cosas de contraste Que pueden ser divertidas Ahora sí Cosas de color También hay muchas cosas Por el color rojo y negro Que pueden verse muy bien Que ya sean más o menos De look serio o no De hecho Me reencontré Con esta mochila Que es del club de Fortnite Que uno le puede poner ahí El loguito diferente De hecho si yo le pongo El logo de Deadpool Por ejemplo Será que lo encontramos rápido Aquí en la sala Este Por aquí Ok Si es en esta opción Hay un Un bannercito Que nos dieron de Deadpool En su momento Que tanto Lo voy a lograr Encontrar rápido Vamos a averiguarlo Ojalá estas cosas Estuvieran por lo menos La serie Marvel Y que estuvieran separadas O que tuvieran Fondito rojo Por lo menos Y así uno puede Identificarlos Más fácil Sería hermoso Más rápido Ok No creo yo Que lo vamos a encontrar Tan fácil Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Lo encontré Ok Lo ponemos ahí El color que le pongamos Da lo mismo No va a afectar nada Porque lo decide La propia mochila Ok Así que la propia mochila Es la que lo estaría Uno lo elige en la mochila Y pueden ver que ahí está Con el logo de Deadpool Perfecto Muy bien Plan de contingencia Creo que este techo Se le va bastante bien Tiene un poco La ridiculez Lo gracioso Pero también algo Algo menos No tan caricaturesco Digamos Y cosas en general Que le pueden Se le pueden ver bien La mochila de Ferrari Ok Vámonos por esta Yo creo que esta me agradó Creo que es un buen balance Entre las cosas Y además el color También está muy cercano A lo que es El de la skin Picos Misma historia Hay cosas que están Solo por lo ridículo Por lo divertido Porque se pueden ver divertido O bien con él Hay cosas que se pueden Pueden ser solas De hecho el bate arácnido Creo que puede ser un buen pico Para llevar con él Así que puede que lo probemos Más a Spider Por mera ridiculez Porres de Daredevil Pueden verse muy bien Más por el color rojo También que es muy similar Báculo sagrado De hecho no se ve nada mal A pesar de que es rollo animado Desgarradoras Nada mal Guadaña carmesí Nada mal Las cosas de a mano También bastante sólidas La sierra la quise ver Solo por ver como se ve Si no No es un personaje de sierra Los pollitos Misma historia Me acordé que los tenía Y dije por qué no Como les dije Aquí puse un poco de todo Y la pesa de hecho Se me hace muy graciosa Como es un personaje Tan delgadito y tal Como ponerle algo por el estilo Puede ser un contraste divertido Como les digo Cosa de contrastes Ahorita nos estamos yendo Por un lugar más Comillas serio Comillas comillas Vámonos con las porras De Daredevil Ok Ahora vamos aquí A las Delta Obviamente las cosas De los otros Deadpools Van a estar aquí Obvio Sería esta y el llamacornio Que ya vieron Por cosas de color La mayor parte de cosas Que están aquí serían Hay varias cosas interesantes Que pusimos acá La de a mano Rastreador de campo También creo que puede ser buena Es más esta es como La más rollo serio Que le pusimos Volador con rayas Las alas del diablo Que son el de Daredevil Bombas fuera También creo que es muy bueno Con él Y crucero coral Pues a ver Obvio Saben para por cosas De palitos de pez Vamos a irnos por No me quiero ir Full Daredevil Tal vez hagamos aquí El exceso al lado Que es la de a mano Aunque es un poco Más brillante Y a la del Perdón Estela Me cuesta un poco Me cuesta un poco más Decirles algo Que no sea X o repetitivo La verdad Tal vez irnos Por algo así Por pintar un poco de rojo Sinceramente No estoy muy seguro De a las del Dale Estela Que ponerle Papel Obviamente El de Deadpool Está bien Pero es un poco Brillante En comparación Así que Irse por algún Pelín más oscuro Sería Sería lo ideal Es más Este lo probamos La pasada con el Con el de Deadpool No me acuerdo con quién fue Que probamos El de Jutsukaisen De emblema Pero fue muy sólido Había pensado en el de corazón Que está aquí De pronto podemos probarlo Probámoslo Ese es mi go to Al rojo oscuro Que es muy buen Muy buen papel Así que Veamos Deje de cerrar los ojos Palitos Por favor Oh Ayuda Ok ¿Qué está pasando Con mi skin? Por favor Ayuda Esta es la cosa Me gusta Vean que Hemos quitado Entre todos Entre muchísimas comillas Hemos quitado Todas las cosas Como ridículas Caricaturescas Estamos más Como simplemente Personaje Que se dedica A hacer peleas Cuerpo a cuerpo Es un poco El rollo Que estamos viendo acá De papel No está mal Un poco brillante Tal vez Pero no está mal Pero menos Destaca menos Que el anterior Diría yo Tal vez Ya que estamos Más rollo serio Le podemos haber puesto Algo más serio También en términos De ¿Cómo se llama? De De Este De papel De la combinación En general Digo De la estera también Está Está bastante bien Sinceramente No tengo ninguna queja Con lo que estoy viendo Por acá Probemos una cosa Diferente Vámonos Hacia lo ridículo Ahora Creo que es donde Más vamos a estar Encajando Sinceramente Y por justa razón Hacia lo ridículo Podríamos hacer Tal vez una mezcla Y a pensar Deadpool Wolverine Podemos hacer Neos por acá O meramente Por color Y que nos vaya Yendo la cosa Porque también El de Harley Quinn Me gustó un montón Es como si Anduviera una bomba Pegada atrás Eso es lo gracioso De este tipo de skins Que uno se queda Como un momento ¿Qué vamos a hacer aquí? Hagamos esta Cabeza de Omnidroide Creo que es una buena Una buena intermedia Entre los dos lados Pongamos El bate Arácnido Que les dije a ustedes Que creo que se puede ver Bien con él Vamos a ver si es así Y pongamos finalmente Este Planeador potente Esto es un ala delta Que es del palito De pez Este mamadísimo Súper musculoso Pero creo que puede ser Gracioso con este amigo Ok 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 Vaya El bate está muy cool Con él De hecho Por ahora es el que más Me ha gustado Por ahora Si 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 Es suficientemente Como tiene la animación De bate Es demasiada Le agregan un tanto Más de ridiculez Eso es lo que Estábamos buscando Excelente La estela no la cambié aquí No me lo voy a instalar La estela no la cambié aquí Pero Ya vamos a ver Otra opción Esto lo que me da gracia Es que va como Haciendo flexiones Mientras va bajando Y creo que para un skin Como esta Vamos vamos Hágalo Usted puede Hágalo Levántese Ay palito de pez Dios mío es en serio Dios Espere Vamos a hacerlo aquí A ver si lo hace Conforme uno Conforme va pasando el tiempo Le da por estar haciendo flexiones Es parte de la cosa Que hace esta estela Esta ala delta Siempre ha sido así Obviamente es más Por el chiste Del palito musculoso Pero en fin Es un poco lo que es Ok El bate definitivamente Nos llevó por un lugar Más agradable Ok Vamos a hacer una cosa más Una cosa más Si les parece Vamos a caer aquí Y entremos Tenemos Entonces Quitemos la mochila Vamos a poner otra Cosician Podríamos irnos Tal vez Deadpool normal Como las katanas Ok Vamos a probar Otra pico diferente Aunque el bate estuvo 10 de 10 Sinceramente me pareció 10 de 10 Ah ¿Por qué no? Pongamos la señal de alto Vámonos Full locura Vámonos Otro lugar Otro lugar Completamente Y de ala delta Podemos poner Tal vez Daredevil Porque obviamente La Deadpool Se va a ver bien Así que No 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 Las bombas Fuera La bombita cayendo Sí Bombita cayendo Y cambiamos esta Estela por otra Roja o algo por el estilo Estelas Sí que no 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 Eso es lo que creo que más podría haber que calce Sin que sea una mayor ciencia ¿Dónde están los pescaditos? Hace siglos nuevos los pescaditos Pescaditos, pescaditos, pescaditos Pescaditos, vamos Pescaditos Aquí están los pescaditos Salgamos de aquí Ahí está, cambia El bate se quedó, sí, el bate se quedó No sé por qué el bate se quedó Y tengo puesto el otro Ah, no, no se eligió por algún motivo Bueno, está aquí arriba Y cambia Oh, no está mal Oh, no está mal Es supremamente ridículo Pero eso es yo creo que justamente la gracia Ok, no está nada mal Estela pescaditos, honestamente tampoco está mal Estela pescaditos No me quejo de estela de pescaditos Y finalmente, oh vaya, ok Vaya, el estilo final es el que nos llevó a un mejor lugar Es como una Es una justa combinación de más o menos serio Pero muy ridículo Y eso es lo que tiene que ser Seamos sinceros Es un poco la idea de esto Así que bueno Es lo que tengo que decir ¿Qué les ha parecido a ustedes? ¿Les interesa conseguir el palito pulpo? En los comentarios Si es así Recuerden hacerlo con el código 8bitcer en la tienda Que además si lo dejan puesto desde ahora Va a quedar puesto para lo que sería el capítulo 2 Remix Cuando llegue Así que amigos Es todo Y nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!